Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. La predica hoy se llama Un Corazón Lleno de Misericordia. Esta predica no la hice yo solo, la hice solo, pero basándome en tres libros que leí, de tres pastores, autores muy buenos. 90% de ellos, 10% de mío, 100% de Dios, ¿amén? Admito, pero quería ponerlo, lo terminé a las dos de la mañana, a una y media, a dos de la mañana. Hoy a las siete de la mañana estábamos saliendo porque teníamos una radio, a las nueve y media teníamos que estar acá para estar ministrando. Nos fuimos a la casa y a las cuatro y media teníamos que estar aquí para el culto de levitas, de adoradores. Y después ya nos quedamos a orar y ahora estamos aquí, domingo día libre, ¿verdad? Para nosotros es un placer servirle a Dios. Mateo 8, 1 al 4. Estamos todos. Dice Jesús sana a un leproso, vamos a leerlo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, digan conmigo, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuatro, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vamos ahora a Marcos 1, 40 al 44. ¿Quién estuvo esta mañana? Que levante el brazo. Y volvieron. Gloria a Dios. Fuera de los ujieres, ¿verdad? Que tenían que estarse así. Marcos 1, 40 al 44 dice. Que Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, digan conmigo, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Amén. Lucas 5, 12 al 14, vamos. Lucas 5, 12 al 14. Lucas 5, 12 al 14. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor si quieres puedes limpiarme. Entonces, digan conmigo, extendió de él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese nada a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Según mandó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Tres libros, una misma historia. Corta y contundente. De cuatro evangelios, tres libros, hablan de un mismo episodio. Ahora, ¿por qué dice eso? Solo por contar una historia de sanidad. ¿Qué impresionante tienes cuatro versículos para que se lo escriban tres de los cuatro evangelios? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Dios quiere que veamos que no vemos? Porque si es para contar que sanó a alguien, hubo muchos milagros más impresionantes, como dijo hace rato Rubencito. Levantar muertos. Si es porque, no, pero este es el caso de un leproso. ¿Y qué? ¿Acaso que ya no está escrito en la Biblia la historia de los días leprosos, se acuerdan? ¿Por qué está ahí? Y tres veces. Pero nuevamente, ¿qué quiere Dios que aprendamos? ¿Por qué la insistencia? ¿Nunca se preguntaron? La mano de Jesús y el toque de Dios, por eso le hice repetir. Eso fue lo que hizo Jesús. Nuestro Salvador rindió por completo sus manos a Dios. Jesús no solo sanó al leproso, le tocó con sus manos. Y ustedes saben lo que implica tocarle a un leproso. Es una escena tras otra de personas que anhelan fervientemente el toque de Dios. Padres que llevan a sus hijos. Pobres que llevan sus problemas. Pecadores que llevan sus aflicciones. Todos buscan el toque de Dios y lo reciben. Pero este caso en particular fue muy especial. Estos apóstoles, que son Mateo, Marco y Lucas, escogieron contar la misma historia. Pero, que me disculpen los tres escritores. Debo decir que ninguno dice lo suficiente. Cuatro versículos a una historia tan importante. Conocemos la enfermedad del hombre y su decisión de ir a buscar ayuda. Pero, ¿qué de lo demás? Se nos deja con preguntas. Los escritores no dan el nombre de la persona, ni la historia de la persona. Ni descripción alguna de este leproso, ni la situación de uno. No está escrito en la Biblia. ¿Quién era este hombre? ¿Hace cuánto está con lepra? ¿Qué sentía este leproso o una persona con lepra en esa época? Solamente cuenta que vino un hombre, se inclinó ante él, pidió auxilio y fue respondido a su auxilio. Terminó. Un escritor a quien yo admiro mucho, me gusta mucho, un pastor muy, muy importante. Yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, escribió la historia de lo que podía haber sido este leproso. El background, como se dice en inglés, la historia detrás de escenarios que este hombre habrá vivido. Pero él escribió de una manera que el hombre supuestamente estaba escribiendo. Este leproso. Antes, durante y en el momento de encontrarse con Cristo. Me impactó tanto esta historia, que quiero hablarla con ustedes hoy. Analizar un poco lo que habrá sido la historia detrás de escenarios de este momento. La historia antes de estos cinco versículos. La historia antes de estos tres libros. Y quiero que me presten atención. No es larga. Pero es importante que escuchen. Y vamos a analizar. Dice así la historia. ¿Quién sabe? Pudo haber sido así también. Y dice así. Por cinco años nadie me tocó. Nadie. Ni una sola persona. Ni siquiera mi esposa. Ni mi hija. Ni mis amigos. Nadie me tocaba. Me veían. Me hablaban. Sentía cariño en sus voces. Veía preocupación en sus ojos. Pero nunca sentí su toque. No lo había. Ni una sola vez. Nadie me tocó. Lo que es común entre ustedes. Yo lo codiciaba. Apretones de mano. Cálidos abrazos. Una palmada en el hombro para llamarme la atención. Un beso en los labios para robarme un corazón. Tales momentos fueron sacados de mi mundo. Nadie me tocó. Nadie se tropezó conmigo. ¿Qué no hubiera dado yo? Porque alguien se tropezara conmigo. Que me apretujaran en una multitud. Que mis hombros se rozaran contra los de otro. Pero por cinco años. Nada de eso ocurrió. ¿Cómo podría? Ni siquiera se me permitía andar por las calles. Incluso los rabinos se mantenían a distancia. No se permitía ir a la sinagoga. Ni siquiera me recibían en mi propia casa. Yo era un intocable. Era leproso. Nadie me tocaba. Hasta hoy. Hagamos una pausa. Esta es la carta que está escribiendo un desterrado. Por una enfermedad. Me pregunto por este hombre. ¿Por qué en los tiempos del Nuevo Testamento la lepra era la enfermedad más temida de todas? ¿Ustedes saben eso? La lepra era lo peor que te podía pasar en esa época. La condición dejaba el cuerpo como una masa de úlceras y putrefacción. Los dedos se encogían y se retorcían. Pedazos de piel perdían el color y hedían. Ciertos tipos de lepra matan las terminaciones nerviosas. Y eso produce la pérdida de dedos y manos. De los pies e incluso pies y manos mismos. La lepra era muerte lenta. La Biblia cuando describe el trapo de inmundicia. ¿Escucharon una vez tu justicia es como trapo de inmundicia ante Dios? ¿Escucharon eso? Tus buenas obras. Yo una vez expliqué pero lo voy a explicar. Y voy a ser muy explícito. Pero quiero que entiendan. El trapo de inmundicia era el trapo que se ponían los leprosos y se envolvían con él. Vendas así tipo los boxeadores cuando se ponen en la mano. Ellos se ponían por el cuerpo porque todo su cuerpo era llagas. Cuando ellos se ponían ese trapo la pus, la sangre coagulada se pegaba por el trapo de inmundicia. Por el trapo, perdón. Y cada cierto tiempo ya el trapo estaba podrido, herdía. Nero. Entonces el leproso tenía que quitar eso para poder cambiarse. Porque era una herida abierta la que ellos tenían permanentemente. Y ellos se quitaban y mientras se quitaban arrancaban pedazos de su piel, carne, grasa y pus. Con el trapo. Juntaban ese trapo y tiraban y se ponían otro. Y cada vez que ellos hacían eso por el polvo del lugar, por el clima del lugar, para cubrirse esas heridas, ellos se iban matando también. Según la Biblia, pero es otra predica, nuestras mejores obras es igual a ese trapo. Después de haberse usado. Así que no quieras actarte en frente de Dios, que sos bueno. Eso era lo que era un leproso. Un leproso, vos le ves hasta la actualidad gente ya curada. Están sin narices, mucho de ellos. Hasta el tabique se le cayó. Esa es la enfermedad más horrible del mundo. Y no es muy agradable ahora. Y este hombre tenía eso. Pero lo peor de la enfermedad no es el problema físico. Increíble. Lo peor de la enfermedad eran las consecuencias sociales que tenía un leproso. Era una persona que tenía que estar desterrada de su familia, de su trabajo. Como no había cura, e inclusive se calculaba en esa época que el que tenía lepra era porque él pecó. O porque pecaron a alguien de sus padres y él heredó. O sea, no solamente tenía que sufrir la enfermedad que le iba matando, sino que ya no podía estar entre los suyos. Y como broche de oro la culpa de que anda a saber que hizo. famoso acá la gente cuando tiene una desgracia y anda a saber por qué le pasó lo que le pasó. En la escritura el leproso es símbolo del máximo destierro, infectado por su condición que no buscó, rechazado por los que lo conocían, evadido por personas que no conocía, condenado a un futuro que no podía soportar. En la memoria de cada desterrado debe haber quedado el día en que se vio obligado a enfrentar la enfermedad. La vida nunca más sería igual. Ahora, continuemos con la historia de este hombre. Un año durante la ciega noté que mi mano no podía sostener la guardaña con la misma fuerza. Tenía los dedos adormecidos. Primero fue un dedo, después fue el otro. Al poco tiempo podía empuñar la guardaña, pero ni siquiera la sentía. Al terminar la temporada no sentía nada con las manos. La mano que empuñaba el mango bien podía haber pertenecido a algún otro. Había desaparecido toda sensación en mi cuerpo. No le dije nada a mi esposa, pero ella sospechaba algo. ¿Cómo no podría sospechar? Yo llevaba mi mano contra mi cuerpo como haber herida. Una tarde, hundí la mano en una palangana de agua para lavarme la cara. El agua se puso roja. Un dedo sangraba con hemorragia. Ni siquiera sabía que me había lastimado. ¿Cómo me corté? ¿Con algún cuchillo? ¿Acaso rocé con la mano algún metal afilado? Debe haber sido, pero no sentí nada. Está también en tu ropa, me dijo mi esposa que edamente estaba detrás de mí. Antes de mirarla, miré la mancha roja en mi vestido. Por largo rato me quedé sobre la palangana contemplando mi mano. Algo me decía que mi vida había quedado alterada para siempre. ¿Quieres que te acompañe para ir a ver al sacerdote? Me preguntó ella. No, dije con un suspiro. Iré solo. Me volví y vi sus ojos húmedos casi llorando. Junto a ella estaba nuestra hija de tres años. Agachándome, la miré directamente a los ojos y le acaricié la mejilla sin decir nada. ¿Qué podía decir? Me enderecé y miré a mi esposa de nuevo. Ella me tocó el hombro y con mi mano buena toqué la de ella. Sería nuestro último toque. Cinco años han pasado y desde entonces nadie me había tocado hasta ahora. El sacerdote no me tocó. Me miró la mano que ahora llevo envuelta en un trapo. Me miró la cara ahora ensombrecida por la tristeza nunca le he echado la culpa por lo que dijo. Sencillamente estaba haciendo según había sido instruido. Se cubrió la boca extendió su mano con la palma hacia afuera. Eres inmundo me dijo. Con ese pronunciamiento perdí a mi familia mi granja mi futuro mis amigos y a mi hija. Mi esposa me vino a encontrar en las puertas de la ciudad con una bolsa de ropa y pan y monedas. No dijo nada. Para entonces algunos amigos se habían reunido para despedirse de mí. Lo que vi en sus ojos fue precursor de lo que he visto en todo ojo desde entonces. Compasión llena de temor. Cuando yo salía ellos también se alejaban. Su horror por mi enfermedad era más grande que su preocupación por mi corazón. Y así ellos al igual que todo el mundo desde entonces retrocede. Vamos a hacer otra pausa. Sigue la historia. Imagínense. Imagínense. ¿Cómo somos hoy? Presten atención. La proscripción, destierro o hasta discriminación de un leproso parece muy rigurosa en esa época. Inecesaria. Sin embargo en el Antiguo Oriente no ha sido la única cultura que ha aislado a sus heridos. La persona no tiene que ser leprosa para sentirse desterrada, marginada y discriminada. Nosotros hoy mismo en nuestra cultura hacemos los mismos. Exactamente igual. Tal vez no construyamos colonias para cuarentena ni nos cubramos la boca en presencia de esas personas pero ciertamente construimos paredes y apartamos nuestros ojos de ellos. Estaban infectados como el leproso sufren de una condición que él no creó no buscó. Como el leproso los proscribimos los desterramos de nuestra población y de nuestros corazones. Algunos se retraen porque su madre es soltera. El divorciado va a entenderme. Hay gente que no tiene lepra físicamente pero sí en el corazón y son marginados por ello. Acá hoy hay muchos. hay muchos. Asilos de convalescencia para los ancianos ¿les suena? Escuela para los retardados centro para los adictos escuchen mantenemos nuestra distancia de los deprimidos y de los enfermos desahuciados de la gente ignorante ¿qué se está? ¿qué culpa tuvo? solamente nació en un lugar donde la escuelita está bajo un mango pero le marginamos a la gente le marginamos al deprimido no ese mala onda no olvidamos de quienes somos este es uno que más me gusta al gordo al gordo no le tenemos en cuenta para nuestras actividades recreativas o para salir a divertirnos lo llevamos pero no para divertirnos con él sino por él cuando yo entré en el proceso cuando el pastor predica y tiene que tocar el tema de los gorditos yo quería que la tierra me trague 100 metros aproximadamente no por lo que él predicaba porque era cierto sino por ustedes hermano tenía vergüenza 43 kilos perdí no es la predica de hoy pero el problema no es el peso el problema es lo que trae eso cuando yo cuando yo puse cuando yo puse mi testimonio en el facebook llovieron gente que quería consejería conmigo y nadie me preguntaba por problemas me contaba sus problemas no me hablaban de su peso me hablaban de lo discriminado que eran el bullying al 2x3 le tratamos como leplos a la gente distinta le marginamos y en vez de decirle cuál fue mi secreto para dejar de peso tenía que hacer oraciones para sanar su corazón nadie es lo que es gratis hermano algo tuvo que haberle pasado en un momento dado esa persona que te lastima y te busca anda a saber su historial anda a saber si no tuvo la misma bendición que vos de tener una familia que le ama pero si marginamos no vemos historias escribimos como estos apóstoles un lindo milagro pero rápido da gusto bromear con el gordito hace poco me contaron un chiste hay un señor que le llama a su esposa y le dice gorda le dice y la esposa le dice si mi amor le dice nada quería hacerte acordar nomás le dice qué malo ¿verdad? no reímos le dice a mi amor qué chistoso que sos y se va a llorar en la pieza o viene en la consejería en el pastor ¿qué hacemos gente? les miramos como bichos raros y Dios nos llamó a ayudarles a los adictos a las madres solteras si pudieron haberse equivocado una vez el niño no es una equivocación el acto sí ¿qué hacemos? prefieren esta gente que no se los toque antes que arriesgarse a que se les lastime hermano entonces se aíslan solos se callan una sonrisa como por favor déjame molestar pero están sufriendo por dentro en algún área de tu vida algún día vos fuiste un leproso lo podés estar siendo ahora aislado seguramente de una situación que muchas veces vos no buscaste pero lo estás viviendo nuestra sociedad a los lisiados los que tienen problemas de motricidad ni siquiera ponen lugares o rampas y si ponen rampas ahí hay alguien que estaciona enfrente campeón le importa un bledo a su hermano estamos mal pero vamos a continuar la historia de este leproso vamos a ir terminando así díganme usen su imaginación vamos a aprender mucho todavía dice ah cuánta repulsión sentían los que me veían cinco años de lepra me han dejado las manos retorcidas me faltaban varios falanges en varios dedos al igual que pedazos de mi oreja y de la nariz al verme los padres agarraban a sus hijos las madres se cubrían la cara los niños me señalaban con el dedo y se quedaban mirándome los trapos no podían esconder las llagas de mi cuerpo tampoco el trapo con que me envuelvo la cara para ocultar la ira de mis ojos ni siquiera trato de esconderla cuántas noches me levanté mi puño crispado contra el cielo silencioso qué hice para merecer esto pero nunca recibí respuesta algunos piensan que pequé algunos piensan que mis padres pecaron no lo sé todo lo que sé es que me hastié de todo el dormir en la colonia el percibir el hedor no sólo mío sino los demás me hastié de la condenada campanilla que debía llevar al cuello para advertir a la gente de mi presencia como si la necesitara una mirada y los anuncios empezaban inmundo 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 hace varias semanas me atreví a andar por el camino de la aldea no tenía ninguna intención de entrar en ella el cielo sabe que todo lo que quería era echar un nuevo vistazo a mis campos echar una mirada a mi casa y ver si acaso por casualidad la cara de mi esposa no la vi pero vi algunos niños jugando en un potrero me escondí detrás de un árbol y los vi corretear y salir corriendo sus caras se veían tan alegres su risa tan contagiosa que por un momento apenas por un momento no fui ya un leproso fui de nuevo un agricultor fui padre fui un hombre con la infunción de la felicidad de ellos salí de detrás del árbol enderecé mi espalda respiré profundamente y entonces me vieron antes de que pudiera retirarme me vieron gritaron inmundo salieron al escape pero una sin embargo una se quedó una se detuvo me miró no lo sé ni podría decirlo con certeza pero pienso en realidad pienso que era mi hija no lo sé no podría asegurarlo pero pienso que ella que era ella buscando a un padre esa mirada me hizo dar el paso que di hoy por supuesto que fue temerario por supuesto que fue un riesgo pero que podría perder se llamaba a sí mismo el hijo de Dios o bien escuchaba mi queja y me mataba o aceptaba mi demanda y me sanaba eso era lo que yo pensaba me acerqué a él desafiándolo no me impulsaba la fe sino una ira desesperada Dios había hecho una calamidad en mi cuerpo y o bien tendría que restaurarlo o acabarlo pero entonces le vi y cuando le vi cambié debe recordar que soy un agricultor no un poeta así que no puedo hallar palabras para describir lo que vi todo lo que puedo decir es que las mañanas de Judea algunas veces son tan frescas y la salida del sol tan gloriosas que mirarla es olvidar el calor del día anterior y las heridas del pasado cuando miré su cara vi una mañana de Judea antes de que él hablara supe que se interesaba por mí de alguna manera supe que detestaba esta enfermedad tanto sino acaso más que yo mi ira se convirtió en confianza en fe y mi cólera en esperanza oculto detrás de una piedra le vi descender de la colina multitudes le seguían esperé hasta que estuviera a pocos pasos de donde yo estaba y entonces salté me presenté y le dije maestro se detuvo y me miró al igual que docenas de otros un torrente de temor recorrió la multitud los brazos volaron para cubrir las caras los niños se agazaparon detrás de sus padres inmundo gritó alguien de nuevo no los culpo yo era una masa maltrecha de muerte pero casi ni los oía casi ni los veía he visto mil veces su cara de pánico no obstante la compasión de él nunca la había contemplado todo el mundo retrocedió excepto él entonces avanzó hacia mí hacia mí cinco años atrás mi esposa se me había acercado ella fue la última en hacerlo ahora él lo hacía no me moví sencillamente le dije señor tú puedes limpiarme si lo quieres si si él me hubiera sanado con una palabra hubiera quedado más que encantado si me hubiera curado con una oración me habría regocijado pero no quedó satisfecho con hablarme se me acercó me tocó cinco años atrás mi esposa me había tocado desde entonces nadie me había tocado hasta hoy quiero sus palabras fueron tiernas como su toque se limpio me dijo la energía me llenó el cuerpo como el agua en un campo arado en un instante en un momento sentí calor donde había donde no había sensibilidad sentí fuerza donde había donde había habido atrofia mi espalda se enderezó y mi cabeza se levantó donde yo había estado con un ojo a nivel de su cintura ahora estaba mirando al nivel de su cara su cara sonriente me tomó las mejillas con sus manos y me acercó tanto que pude sentir el calor de su aliento y ver la humedad de sus ojos no le digas a nadie pero ve y muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés ordenó para que la gente que la gente sea sanada esto le mostrará a la gente lo que he hecho y eso es lo que estoy haciendo voy a mostrarme al sacerdote y abrazarlo me mostraré a mi esposa y la abrazaré levantaré a mi hija y la abrazaré nunca olvidaré al que se atrevió a tocarme podía haberme sanado con una palabra pero quería hacer más que sanarme quería darme honor validarme imagínate indigno de que me toque el hombre y sin embargo digno el toque de Dios indigno que me toque el hombre pero digno que me toque Dios un día no sé cómo no sé cuándo hace muchos años seguramente yo fui como él seguramente no salí en el camino de Jesús en Judea fue mi pieza fue en una cancha o fue en una iglesia no sé pero yo también clamé y le pedí que me ayude y él me tocó y mi vida no fue igual no sé cómo habrá sido en el caso de ustedes muchos se fijan en sus errores como no mirarlo ¿verdad? pero nadie conoce la historia detrás de ellos solo Dios por eso es que todos retrocedieron y se asustaron no los culpen son humanos pero Dios sabía su corazón él sabe también el tuyo ahora vamos a ser sinceros el toque no sanó la enfermedad como usted sabe Mateo es cuidadoso al mencionar que fue el pronunciamiento de Cristo y no su toque lo que curó la enfermedad en Mateo 8.3 dice Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció la infección desapareció por la palabra de Jesús ahora la soledad sin embargo fue tratada por el toque de su mano la mano la mano de Cristo fue que le dio a él nuevamente valor no fue la mano de Dios la que nos tocó en un momento dado yo sé y conozco el testimonio de muchos de ustedes y el 80% fue un momento de mucha soledad a causa de 50 tipos de problemas diferentes pero soledad al fin pero Dios te tocó y hoy estás aquí y hay esperanza ahora no ha conocido el toque de Dios todavía el médico que lo trató o la maestra que secó sus lágrimas una mano sosteniendo la suya en un funeral cuando me voy a un funeral me dice pastor decirle algo que le puedo decir me acerco fuerza hermano mis pésame aquí estoy cualquier cosa a tu disposición me alejo que le podés decir a alguien sean sabios hermano el saber que estás cerca ya es más que suficiente el prestar un hombro cuando alguien llora más que suficiente la esposa que le dice al marido en quiebra tranquilo mi amor vamos a salir de esto yo te ayudo y que me vas a ayudar si estamos en el mismo pozo pero da gusto escuchar eso da gusto escuchar que no estamos solos ese es el toque de Dios muchas veces no lo vemos porque estamos tan quebrantados por las circunstancias que no vemos donde Dios está actuando un amigo que te invitó a la iglesia esa fue la voz de Dios que te dijo quiero hablar contigo alguien que te habló de él ustedes no saben la paz que uno siente pregunto acaso no podemos ofrecer lo mismo que nos pasó pastor me marginan me alejan me marginan se burlan de mi ay hermano y así es el mundo venía a la iglesia no no los hermanos de la iglesia no pasó que nos pasó gente ser imitadores de mi como yo de Cristo que nos pasó y quiero decirte a vos que está pasando mal y que te están tratando como un leproso yo fui un leproso en el corazón y muchos de los que estamos acá sino todos fueron también leprosos en el corazón pero quiero decirte que hoy Jesús está caminando por aquí y él quiere realmente sanarte pero así como hizo este leproso se hincó y se inclinó y su rostro sobre tierra se arrepintió pidió perdón y auxilio Dios escuchó su corazón y no importa que la gente se aleje de ti Dios se acerca a vos pero tenés que arrepentirte Dios no va a rechazar nunca a un corazón humillado y Jesús es especial miren los milagros que él hizo en la Biblia todos tenían un toque diferente para que nunca te olvides cuando él lo hizo a uno le escupió en el ojo para que vea y el otro venía y dice yo también soy ciego antes me voy a escupir me voy a limpiar ya no no él escupió por el barro y después le puso a la pucha ¿y cómo va a sanar después? no sé tiene otro y se anda a entrar en la fuente ¿se acuerdan? los diez leprosos van a venir a tocar no 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 ustedes lejos nomás sean sanos Dios siempre tiene un toque especial para tu vida uno que nunca más te vas a olvidar gracias a ese toque hace muchos años atrás yo entendí que no había nada fuera de él mi hermano los pastores ¿qué vamos a hacer fuera de Dios? él fue el único que nos miró y nos amó sirvamos ley reflejemos su amor acá hay dos grupos de personas el que tendría que dar el toque de Dios en la vida de otros y no lo hace sino que son los primeros en apuntarlo y juzgar sus pecados en vez de hablarle de la solución de ellos y del arrepentimiento hay gente que predica más para mandar gente al infierno que para salvarle a él hay de ellos hoy quiero decirte que yo no soy tu juez soy un abogado más o mejor dicho el asistente del verdadero abogado Dios te puede perdonar y esas son las gente que tienen que cambiar su corazón las que juzgan más que ayudar y aquellos que nunca recibieron un toque de Dios quiero decirte que hoy lo puedes tener puedes atraer a una persona ustedes no saben que bien se siente mi hermano que no vino voy a aprovechar no el pastor Hito hace dos días se fue al sanatorio con su hijo estaba muy preocupado por él y el médico como es Paraguay tardó tres horas y él mandaba mensaje en el whatsapp de la familia le voy a agarrar a este médico cuando venga por amor a mi hijo no le digo nada tiene que darme entonces se tranquilizó viene el médico le revisa a su hijo le dice ah esto no es nada tranquilo es esto 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 con esto hoy en día ya va a estar bien y mi hermano puso que paz que sentí que bien me hizo sus palabras hay esperanza y si te lo dice el creador de ella hay esperanza esta lepra esta enfermedad esta situación que viví no es para muerte es para mi gloria ahora como dije hay miles de leprosos en la actualidad físicamente pero hay leprosos en el corazón que discriminados viven solos y sin esperanza si no sos vos le vas a conocer a alguno sencillamente están solos están anhelando un toque divino y Dios va a usar tus manos Dios va a usar tu boca no te resista Jesús tocó Jesús tocó a los intocables del mundo hará usted lo mismo vas a hacer lo mismo quiero decirte que no importa lo que hayas hecho mal si te arrepentís de corazón de haber pecado y buscas su misericordia Dios te perdona y tiene un toque divino para tu vida la Biblia dice en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo no al sistema a las personas que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hoy tenemos Santa Cena gente vamos a hacerlo me encantaría que pasen acá y todo eso pero hoy Dios quiere tratar contigo hoy puedes salir a paso de él y él puede agarrar y sanarte una vez por todas no estoy hablando de una enfermedad física ni de una situación económica sanar tu corazón yo quiero que ahora antes de dar la Santa Cena nos arrodillemos en nuestros lugares como siempre ponernos a cuenta con Dios y buscar su voz y pónganse en cuenta con Dios ahora mismo arrodillense ahí donde están y pidan de Dios ese toque divino y vamos a la Santa Cena y damos cinco gracias gracias